...el programa con Coqui Ramírez. Sí, chicos, vamos todo arriba. 351-859-0858. 351-859-0858. Hay tabla para dos en Rooftop. También premios de B más de Beauty. Entre todos los que se anoten, nos cuenten cuán adictos son al celular. Lo mandan a través de esa vía. 351-859-0858. Si lo primero que hacen es, por ejemplo, ver el celular cuando se levantan, si tienen la alarma en el celular, obviamente, y si te olvidás el celular, lo vas a buscar. Son actitudes que muchos adictos a este aparatejo, que nos ha cambiado la vida, tienen en esa relación. 351-859-0858. Acá nos dicen, Coqui, estamos escuchándote en el trabajo. Laboramos en la guardia de un hospital. Somos Vero y Janina, que están sintonizando la radio. También felicitaciones para Coqui. Descubrimos este horario con vos, Coqui. Y también Laura, dice, son la banda de la tarde mis siestas desde el lunes. No cambio la radio, los descubrí. Bueno, mucha gente nueva que se va anotando a través del WhatsApp, 351-859-0858, contándonos experiencias con el celular y si dependen, obviamente, del celular. Bueno, tenemos muchas cosas para... ¿Y sabe que tenemos mucha gente escuchándonos? No solo por la app y por internet, pero también sintonizándonos en 95.1. Esa radio, yo les voy a decir una cosa, va a dar que hablar, porque está cumpliendo recién un añito. Un año ya. Pero esto se está armando, créanme, se está armando este... Minuto a minuto. No solo con el streaming. A ver, les cuento. Si entran, por ejemplo, arroba plx pulso 95.1, que se listan... La picada es como que atrae, hace su ingreso. Hace su ingreso al estudio el señor Hernán Domínguez. Acá está la picada. Tengo aliento a la mano. ¿Cómo estás? Cada vez con ropa, cada vez con más ropa. Felicitaciones a todo este equipo hermoso. Felicidades a usted y gracias por contratarnos. No, pero de verdad es que un gusto acá poder compartir. Pero estamos viendo con tantas figuras dando vueltas en la radio, dígame que... Se está sumando. Después ya se va. Se está sumando. No, dígame. No, no, no. Dígame solamente con qué empieza... El nombre empieza con S. ¿Y el apellido? No, no, no. ¿Tiene Y? No, no, espere, espere, espere. Fabián tablado. El apellido creo que tiene Y. Vamos a tener unos días, vamos. Pero no arranca con esto. El aliento, esta es una que tengo. Los veo en un ratito. Ha llegado un gran empresario. Es el dueño de Jaque. Es la única... ¿Qué le va a dar? Es el que hace películas. No, no. ¿Usted es de las más importantes? ¿Por las pornográficas o...? Marcos Mión. ¿Dramas? Está el actor de cine, Marcos Mión. Dígale que yo soy actriz de dramática. Dramática. De reparto. De reparto. Ah, siempre lo mismo usted. Dice, bueno, yo estoy activa por eso. Es porque su amigo está quedando soltero. Eh, pues viste, siempre me vas a decir... Ah, 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 ah. ¿Usted me ve como actriz? Hasta fin de año. ¿Cómo? No. La verdadera cordobesa. No, yo siempre le vi... ¿Cómo le va a mi hijo? Yo siempre le vi como actriz principal a usted. ¿De qué forma? ¿Cómo me ve actuando? ¿De buena o de mala? De mala. Ah, 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 ah. Ellas son de platina. Gran novela. Bueno, muchos procesos. Tomi le trae un regalito, está en heladera, en el cajón, de Tirenisu y no sé qué. Ah, mirá. Ahí está. ¿No va a comer picado? Todo mi trabajo está aquí. Le dije que los oyentes se están recibiendo en este momento. Bueno, tenemos mucha gente, entonces vos decías que están sintonizados en el 95.1. Ah, eso les quería contar. Claro, si entran en el Instagram de la radio o a mi Instagram, arroba cofiramides, no sé el de ustedes, yo he puesto el enlace directo al streaming de la radio para que puedan oírnos. Muy bien. Así que para los que no saben dónde escucharnos, vayan a arroba coquiramides o arroba plxpulso 95.1 y ahí, haz un clic en el enlace y nos escuchan ahora. Muy bien. Hoy tenemos siestero, amigos, así que pasan preparándose, poniendo la cabeza en eso para... Ay, ¿cómo poniendo la cabeza? Pensando en esas canciones que han formado parte de la historia. Banda de sonido de romances. Mirá ese director de cine este me ve y dice hagamos una película romana. Mirá ese TV, te dice vos sos la chica que estoy buscando. Y la cortina es más suave. Bueno, hoy el cestero va a estar preparado. Jorge Cachondo, que es nuestro compañero. Sí, como siempre. Y había como un lío... Ah, te pido y te pido. Cachondo. Había un lío también porque en el programa Enroscados hay también dos locutores que habían denunciado a Jorge y también a Marisa, porque parece que Jorge y Marisa no tienen carnet. Ah, pará, pará, claro. Me contó Domínguez que están haciendo una inspección en la radio. Ay, Dios mío. Para controlar a ver si tienen el carnet de locutores reales. Yo le puedo prestar el mío, le puedo prestar el mío, si quieren... Porque dicen que a la fotocopia le cambian la foto, no hay ningún problema. Dicen que Marisa es porque son bellísimas. Sí, no estarán charlando al director de cine diciendo que son actores. No, no quiero. No los he visto todavía. Yo creo que me suena como que le gusta agarrar kioscos. Marisa no vino ayer. No, no vino. Vimos mejor que solo. Pero esta denuncia a mí me preocupa porque si hay dos locutores que están en enroscados que denuncian a los locutores que nosotros tenemos en Fernay con Coqui... Mira que se cruzan hoy, me muero. Quiero creer cerca de las cuatro de la tarde, vamos a ver si hay una... A ver, dame el carnet de locutores. Me da un poco de chino. Si vienen a agacharnos, a todos. A agachar. Más de uno tiene que irse. Yo no tengo camino. Por favor. Campele, cantante. Yo no quiero líos acá. Chicos, me mantienen despierto durante toda la siesta en la oficina. Re lindo el programa pone así la fuerza, digamos, poniéndolo. Me están contando, me están contando. Perdón, me interrumpí. No, no. ¿Al medio era que le interrumpí? No, no. Ah, nos están escuchando muchas personas de Uruguay. Uruguay, bienvenido a Uruguay. Me salió muchas personas. Vamos Uruguay vos. Vamos Uruguay, lo sé decir. Muchos respirantes. Sí. Les mando un beso gigante. Y les cuento que el día 20 y 21 voy a estar cantando allí en el Joy en Uruguay. Vamos. La falta de conectividad me complica la vida un poquito. Pero bueno, allí estaremos como sea. Llego Uruguay el 20 y 21. Vamos todavía. O el equipo dice, mientras hago trabajo de manualidades, no sé a qué se refiere, los escucho. Coquita, sos una genia. Y cuando cantes, te pido un pedacito, dice, te canta un pedacito de almohada. Soy tu fan, dice por acá. Ay, se las canta el estestero. Pensé que había audio. No hay dos en la vida. Pues pasé las uñitas por el brazo. No hay dos en la vida. Te lo han sospechado. Mirá que bien sospechado es. Bueno, su novio lo va a dejar. Uy. Me vuelvo a la heterosexualidad. Te va a su novio. Y bueno, mira si le respete, te toca el dedito y vos sentís algo. Basta, Coqui, no me provoques eso. Dice, yo quiero conocer a Coqui, por favor, ¿cómo puedo hacerlo? Depende. Capaz que viene con... ¿Qué trae? ¿Qué trae? Me parece que es hombre, porque hay un caballito. Podríamos poner, como no sé, seguridad, seguridad. Línea de repetir. Sí, ciertas puntas. Una listita. Hola, Coqui, Mavi de Mian. Soy el negro, el ciclista. Dice, muy buenas tardes. Solo para escuchar los audios, para que no se vean los tildes azules, instalé una aplicación que comentó Mavi. Se llama Transcriber o Transcriber. Ah, sí, sí, sí. Está buena. Yo me autoagendé y me paso audios con esta aplicación. Estuvo muy buena. Claro. Para autoagendar. ¿Se me notan? Ariel dice por acá. Es una aplicación, pero para escuchar, para leer los audios, y cuando no puedes escucharlos, está en la radio, por ejemplo, la mandás ahí y directamente te los transcribe. Estuvo viviendo inspectores de esos que piden carnet de periodistas. Vamos a arreglar todo y después yo te propongo, Coqui, que lo hagamos al aire, porque yo veo muchos movimientos, muchísimos movimientos en el pasquillo. Y le piden el carnet de locutor a Jorge y a Marisa, no sé si lo tienen. ¿Saben quiénes son estas personas, por favor? Ay, Jorge. Un minuto nada más, pero tú me esperes, Jorge. Se va, hermano, que sí. Sí, disculpa, Jorge. Agárrame la mano. Esas en BX 95.1. Coqui Ramírez.